Presentamos El Carmen Hacia la Asamblea Propuestas, proyectos, gestiones y su plan de trabajo Los conoceremos en El Carmen Hacia la Asamblea Hoy nos acompaña Pedro Euclides Chila Zamora Nació en el sitio venado del Cantón El Carmen el 22 de diciembre de 1974 Sus padres son Dalinda Zamora y Rafael Chila Es el sexto de 11 hermanos Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Nuevo Naranjal Hoy conocida como la Unidad Educativa Alida Zambrano García Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Nacional Mixto El Carmen Obteniendo el título de Bachiller Físico Matemático Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Técnica de Manaví Obteniendo el título de Ingeniero Comercial Ha sido Dirigente Barrial y Dirigente Estudiantil Los cursos realizados Subteniente de la Reserva del Grupo de Caballera Motorizada General Dabalos de Cuenca Inglés Intermedio en Master King Inglés y cursos de capacitación en Ciencias Políticas Padre de dos hijos Allison y Tommy Procreados con su esposa la señora Mónica Murillo Actualmente es gerente del Campo Santo Jardines del Paraíso desde el 2010 Además se dedica activamente a la política desde el año 2016 Cabina número 2 con Wilmer Arteaga El Carmen hacia la Asamblea Un segmento creado por la ciudad al día a través de Radio Horizonte Un gusto de tenernos acá con nosotros y con la audiencia Pedro, buenas tardes Gracias Wilmer, gracias Ober por la presentación Un saludo a toda la ciudadanía carmense que nos escucha por Horizonte en 94.9 Y agradeciendo de antemano la invitación que nos han realizado para dar a conocer a la ciudadanía las propuestas que tenemos El equipo de candidatos de la zona norte está conformado por el compañero doctor Nicolás Octavio Moreira Conocido como Octavo Moreira de la ciudad de Chone Está la compañera Janina Vera Arcentales de la ciudad de Pernales Una señora muy comprometida en lo que tiene que ver con el desarrollo de su ciudad En tercer lugar estoy yo como principal, Pedro Chila Y en cuarto lugar la compañera de Tozagua, Aurelisa Salvatierra Es un equipo de gente prueba, un equipo que contamos con un proyecto de ley Una propuesta de ley que consiste en declarar a Manaví zona especial de desarrollo agropecuario, productivo y turístico ¿Por qué esto? Porque eminentemente Manaví es agropecuario El 38, casi el 39% de la población se dedica a las labores agrícolas Por lo tanto, donde se genera la mayor cantidad de fuentes de empleo es en el sector agropecuario Por lo mismo es necesario y es importante que se reactive este sector Un sector abandonado, no solo en este gobierno sino en todos los gobiernos que lo han precedido Pero se ha evidenciado mucho más el abandono ahora Si comparamos por ejemplo el presupuesto general del Estado Actualmente en lo que se le asigna al sector agropecuario No llega a los 350 millones de dólares Mientras que anterior teníamos un presupuesto que bordeaba los 700, 800 millones Hoy vemos un descenso y esa es la causa Es la causa del deterioro de vida y las condiciones que viven nuestros campesinos Por eso vamos a la asamblea con ese proyecto de ley Es un proyecto que tenemos que se declara Manaví zona especial de desarrollo agropecuario, productivo y turístico ¿En qué sentido? ¿Por qué estos tres ejes? Porque el sector agropecuario necesita créditos Pero un crédito diferenciado, no podemos nosotros como asambleísta decir que se le aplique las mismas condiciones de crédito Que se le da a un microempresario, a una persona que se dedica al negocio, al comercio Que es el sector agropecuario Ya que hay que diferenciar que el sector agropecuario es un sector vivo Es un sector biológico, por lo tanto tiene sus ciclos Es decir que tiene que haber crédito mínimo a tres años de gracia para el productor Y a un interés que no sobrepase el 5% No podemos cobrarle intereses chulqueros a un sector que alimenta al país Y que se convierte en eje estratégico en cualquier nación ¿Cómo llega la idea de Pedro Chila a participar en candidato a la asamblea? Bueno, es importante que la comunidad, la juventud más que todo Comienza a participar activamente en política Ya que si nosotros no participamos Estamos dando acceso a que otras personas tomen decisiones por nosotros Es muy importante, es un llamado a la comunidad Más que todo a la juventud que se integre activamente en la política Y evitar, a futuro evitar todos estos actos de corrupción Que actualmente estamos viviendo Diariamente vemos los medios de comunicación Actos de corrupción, soborno Un sinnúmero de cosas que no solo denigra a la persona que lo comete Sino que prácticamente denigra a toda una comunidad Porque aquella persona, joven, que no rechaza estos actos de corrupción Y que sigue más bien apoyando estos actos de corrupción Como lastimosamente mucha gente dice Ah, no importa, si roban, está bien que roben Pero que hagan, no, esa concepción hay que borrarla Si callan también están otorgando, ¿no? No, no solo eso, sino que si nosotros no rechazamos con nuestro voto Esos actos de corrupción No somos víctimas, somos cómplices Y la verdad, lastimosamente, se corrompe Bien por la mentira Como lo hace el actual régimen Miente, miente, miente en todas sus sabatinas Creyendo que una mentira repetida Mil veces se convierte en verdad Un principio maquiavélico Y con el silencio Como tú lo decías, Wilmer Entonces, si la verdad Se corrompe con la mentira y con el silencio Si nosotros nos quedamos callados No levantamos nuestra voz de propuesta Y no llevamos lo que nosotros queremos Para nuestro cantón Porque nosotros somos campesinos Hijos de campesinos Y ahora, en la actualidad Somos campesinos sin tierra Somos desplazados del sector agropecuario Pero, ¿por qué somos desplazados? Porque lastimosamente El productor ecuatoriano Incluyendo el productor manavita Trabaja pérdida O si no, pregúntenle a un productor Bueno, tenemos la conciencia Hemos analizado Y la conciencia y la situación real Es que un asambleísta Es un cargo mucho más allá que ser alcalde ¿Por qué? Porque construye leyes Y estas leyes afectan o benefician Al pueblo en general Si tenemos conciencia de eso, ¿verdad? O ver, mira Esa es muy bien venida la pregunta Porque muchas personas se confunden Y he escuchado asambleístas Que ofrecen obras No, un asambleísta no El artículo 120 de la Constitución Le da las funciones al asambleísta Por ejemplo, un asambleísta Lo que tú dices Formula leyes Y esas leyes tienen que ser consensuadas Con la población No formular leyes Porque a mí me parece que son bonitas Sino porque la población agropecuaria Del Cantón del Carmen O la población urbana Necesitan estas leyes para progresar Y una tarea muy importante Y acá esta asamblea Creo que le ha quedado corta esa tarea No, perdón Le quedó grande la tarea Es fiscalización Esa tarea de fiscalización Esta asamblea no la ha realizado Y el artículo 120 Literal 9 de la Constitución Dice Una tarea primordial De la asamblea Y de los asambleístas Es fiscalizar Todo contrato Toda obra pública Y eso no se ha realizado En este gobierno Y creemos Que Bueno, hay muchos sinvergüenzas Que quieren la reelección Que nunca lo van a realizar Todavía Ha habido sobreprecio En varias obras Se ha escuchado Se ha visto Por los medios televisivos Y lo que usted dice Pues de la fiscalización No ha habido En esta asamblea ¿Cuáles son las obras puntuales En realidad Para realizar ese seguimiento? Ya, exactamente Bien, Wilmer La pregunta Vamos a leer Uno de los casos De sobreprecio Más sonado Y los que están A la palestra Y a la hora del día Por ejemplo Refinería del Pacífico Precio inicial 6.600 millones En el 2009 Al 2016 Nos salen Que ya cuesta 13.000 millones Y han gastado Más de 1.000 millones Solo en remover tierra Caso insólito Aeropuerto en Napo Y Orellana 200 millones Perdón 2 millones Precio final 14 millones Es una situación Desorbitante Por ejemplo De 2 millones A 14 millones Estamos hablando En 700% De sobreprecio Repotenciación De la refinería Esmeralda Este caso El más actual 187 millones Era lo que costaba La repotenciación Llegó a costar 1.800 millones Más contratos Por pagar en el 2015 Edificio Nasur 43.5 millones Un elefante blanco Sabatina Un millón anual Eso hay que eliminarlo Publicidad estatal 380.000 dólares Diarios Es decir Para el 2015 Estamos hablando Que se ha invertido Distancias gubernamentales 15 ministerios 5 secretarías En el 2006 Y ya contamos Con 28 ministerios Y 11 secretarías Es decir Se ha duplicado Sueldo Burocracia Estamos hablando Claro De la burocracia dorada No estamos por la burocracia Porque muchas personas Los maestros Ganan un sueldo de miseria 3.692 millones En el 2007 A 7.539 millones En el 2012 Venta de crudo Anticipada a China Eso mire Un asambleísta honesto Tiene que revisar Esos contratos Lesivos Al pueblo ecuatoriano 2.000 millones De crudo vendido Hasta el 2017 ¿De qué recursos Hablamos? No tenemos petróleo En la actualidad Venta de Central hidroeléctrica Mandariaco 214 millones Termina costando 227 millones Central hidroeléctrica De 1.979 millones A 2.845 millones O pongamos un ejemplo Aquí en el Carmen Las personas que nos escuchan En el Carmen El paso lateral ¿Cuánto era el presupuesto Inicial? 14 millones Terminó costando 36 millones O sea compañeros ¿Dónde está la fiscalización? No se ha transparentado La obra pública A pesar de que hay Un sobreprecio De 3 a 1 En comparación Con las carreteras europeas Ni aún así Justifica La cantidad De recursos Que este gobierno Administraba En los 10 años Que bordean Los 300 mil millones De dólares Incluidos los impuestos Compañeros El Carmen Hacia la Asamblea Un espacio De interés social Donde conoceremos Los perfiles De quienes nos Representarán En la Asamblea Ecuatoriana Martes y jueves 12.15 del mediodía Hoy nos acompaña O se maquillan De los sobreprecios De pichincha De pichincha Los involucrados Estamos ¿Qué nos ve En la Asamblea De la Asamblea De violación? De violación El caso de Pedro Ecuador El más reciente Alex Bravo Bueno Hay que coger Los peces pequeñitos Pero ¿Qué pasa Con Alfredo Pareja Y Anuseli? Pues ¿Dónde está? La misma justicia Lo saca del país Entonces Al pueblo ecuatoriano Hay que aclararle Estos actos De corrupción Y compañeros Una situación Que los que están Implicados En los actos De corrupción No son los que Paguen con la cárcel No son los que Paguen con la cárcel Se debe exigirle La devolución Del último centavo Robado al pueblo Incluidos los intereses De ley Así se le debe Castigar a estos corruptos Porque en unos Miren que la corrupción Es uno de los Actos Delitos más Execrables De la humanidad Que algunos países En Asia Lo castigan Con la pena de muerte ¿Por qué? Porque si La corrupción No solo se le roba A un individuo Se le roba A un conglomerado social Se le priva De la salud Se le priva De la educación Se le priva De la vivienda A pesar que son Derechos universales Se han convertido En mercancía Un precio De una vivienda Aquí en el país Es un precio Abusivo Por así decirlo Sin derecho Por ejemplo Las escuelas cerradas En este gobierno Supuestamente Dicen Bueno Las escuelas De milenios Pero solo se han construido 51 escuelas En estos 10 años De gobierno Hay que fiscalizar Y el sobreprecio También hay que fiscalizarlo Hay que llevar A juicio político A este ex ministro De educación Augusto Espinosa Por no haber asegurado Los bienes públicos Aduciendo De que asegurarlo Era más costoso Que construirlo En nuestro país En nuestro país En los últimos meses Y años ¿Qué tienen que hacer ¿Qué tienen que hacer? Bajar los precios Por lo tanto Una de las propuestas Nuestras Es que si El IVA Debe bajar Al 10% Eso vamos a pelear Que el IVA Baje al 10% Porque eso va A reactivar El consumo Claro que hay que tener Salvaguardia Pero no No exagerar En los límites Sino en lo que nos Permita la ley ¿Por qué? Porque eso también Encarece Hay muchos productos Que el Ecuador No los produce No los puede fabricar ¿Y quiénes terminamos Pagando ciudadanía carmen? Es el consumidor Final Nadie más Ese impuesto Ahora De la plusvalía La plusvalía Lo sacan ahora En elecciones Es En primer lugar Como dice Joseph Goldberg Porque este gobierno A través de los hermanos Alvarado Aplica el principio De Joseph Goldberg Joseph Goldberg Para la ciudadanía Era el jefe De propaganda nazi En la época De Adolfo Hitler Aplica en el principio Bueno Si hay un acto De corrupción Tú crees Otra cortina de humo Para minimizar Esos actos de corrupción Y eso es lo que tratan Con la ley de plusvalía ¿Qué quieren hacer con esto? Entregar En concesión Más de 5 millones De hectáreas A las mineras chinas Por favor Pueblo ecuatoriano La deuda externa Depertemos Deuda externa Hay que pagar La deuda externa Pero sí Hay que sentarnos A renegociar Ver cómo está Cómo está Ese acuerdo De la deuda Y pedir Una moratoria Por lo menos De 5 años Miren Estamos destinando Alrededor de 5 mil millones En el pago De deuda externa Deuda que se va Al extranjero Entonces la asamblea Tiene que decir Bueno Se pide una moratoria De la deuda Por 5 años Y renegociar Con nuestros acreedores Tenemos que renegociar Por el bien de la patria Otra situación Que se nos escapa En el 2008 Compañeros Si bien recuerda La ciudadanía Ecuatoriana Y el pueblo del Carmen ¿Qué decía el gobierno Cuando aportan ese tiempo Se determinaba la concesión De la frecuencia radioeléctrica En el país? Ah no hemos recuperado La frecuencia radioeléctrica Para el Estado Hasta nosotros aplaudimos Claro que era una decisión Soberana que tomaba Un gobierno Primer gobierno Eso lo dijo Dos sabatinas La tercera sabatina Aquí vino el yerno De Carlos Slim Negoció con este sinvergüenza Que tenemos de presidente ¿Y qué hizo? Le dio la concesión Por 15 años más Hoy día claro Desde el 2008 Más 15 años Sería hasta el 2023 Las concesiones Y no contento con eso Le ampliaron El espectro De radiofrecuencia Todo el que ellos pueden Prestar servicios De televisión O sea Toda la situación Además Eso se le regala ¿Cuánto se lleva Carlos Slim Del país al año En utilidad? Se lleva alrededor De 2 mil millones Ahí está la plata Si nosotros ya tuviésemos Eso es nuestro poder El país No estuviera pasando La recesión económica En que estamos viviendo Actualmente Yo no sé de qué Me imagino que es economista De título Porque aplicando Este tipo de política Nociva al país Eso debe juzgárselo Por alta atracción A la patria Bueno Agradecidos con su presencia Y una última pregunta ¿Por qué el Carmen? ¿Por qué Manaví Puede elegir a Carlos Perdón A Pedro Chila Como uno de los favoritos Y uno de los indicados Para llegar a la asamblea? Bueno Soy una No lo digo yo Que lo digan las demás personas Porque la alabanza propia En Vilece Compañeros Pero si me considero Una persona capaz Capaz De llevar Leyes que beneficien A nuestro sector A nuestros campesinos Porque nosotros Si vivimos Si vivimos Las penalidades Las peripecias Que pasa Un campesino Porque soy hijo De campesino Mi papá tiene una finquita En la vía Pedernales A dos kilómetros Pero en dos kilómetros Compañeros ¿Por qué creen que no se puede salir A la vía principal? Porque luego llega al cuello No hay Visitábamos La comunidad De cajones De Puerto Nuevo Ni siquiera un puente Para ahorita los ríos Poder transitar Y comunidades Se quedan aisladas Entonces Esa situación Tenemos que cambiarla Políticas Que se direccionen Al sector Más afectado Que ha sido El sector agropecuario Compañeros Y yo si me siento Con capacidad Para hacerlo Y invitamos A la comunidad Carmense Al pueblo Manavita A votar Por los candidatos Del acuerdo Por el cambio Listas Uno y dos Y por Paco Moncayo Y Montserrat Bustamante Como presidente De la república Compañeros Queda el compromiso De que si llega Arriba a la asamblea Visitará todas las comunidades Como lo ha hecho Manifiesta hasta ahora Del Carmen Ahora en la campaña Porque hay asambleístas Que tenemos en la ciudad Bueno una creo que es Y no visita el Carmen Solo en temporadas políticas Por ejemplo Esa situación Tenemos que nosotros Manejarla En que sentido En que si nosotros No nos organizamos Como población No nos organizamos Como gremio Como comunidades campesinas Y no exigimos A nuestros gobernantes Que están allá Que se hagan Lo que se prometió Entonces no va a pasar nada Yo tengo un compromiso Pero Lo decía El faro al pueblo Si tú no me educas Si tú no me educas Yo no te daré beneficio Edúcame Y esa educación Te la revertiré En beneficio Entonces un llamado Al pueblo A organizarse Y a exigir Que todas estas promesas Todas estas propuestas De campañas Se cumplan Y vamos a estar Con el pueblo organizado Llevando estas propuestas A la asamblea Porque la asamblea Es del pueblo Y por lo tanto Tiene que hacer Lo que el pueblo dice El Carmen hacia la asamblea Un espacio de interés social Donde conoceremos Los perfiles De quienes nos representarán En la asamblea ecuatoriana Martes y jueves 12.15 del mediodía El Carmen De la asamblea ecuatoriana